Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Bien, sí, buenos días, presidente, justa directiva y colegas diputados. Evidentemente, si hay alguna comisión que tiene trabajo por realizar y pendiente es la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea de la República. Nosotros recientemente hacíamos una gira acompañado del jefe de fracción, Juan Guaidó, del diputado Carlos Lozano, precisamente en virtud de los activos que se encuentran esparcidos en todo el mundo, producto de la corrupción en el país en los últimos años. Y a propósito de eso, hemos venido trabajando con una ley desde la Comisión de Contraloría que tiene que ver con la recuperación de activos, que ya tiene una, o fue aprobado ya en su primera discusión y estamos nosotros a propósito de entrar en los próximos días a lo que es la consulta pública, que debe ser una consulta pues acompañada de todos los sectores y fuerzas de vías del país, por el interés que representa esta ley en función de cuando recuperemos nosotros el Estado de Derecho en el país. Y es muy importante, y esto tiene que ver pues con lo que esbozaban tanto la diputada Elsa como el diputado Florido, de la realidad política que existe en el país, del drama social que existe, y de cómo nosotros vamos a refinanciar o vamos a levantar, por así decirlo, lo que hace la Nueva Venezuela. Bueno, precisamente muchos de esos recursos que están allí, que están en manos de unos pocos, pero que es una cantidad bastante considerable, nosotros con organismos multilaterales, de otros países, incluso con otras leyes de otros países que también tienen experiencia en la recuperación de activos, pudiéramos nosotros entonces brindarle a los venezolanos una oportunidad cierta en esa nueva Venezuela, de traer, algunos le llaman repatriar, ¿no? Sería de recuperar estos activos en función de la recuperación del país. Pero como la lucha contra la corrupción no termina allí, también en esta Asamblea Nacional se discutió también, hubo una primera discusión de lo que es la ley contra la corrupción, contra la corrupción y para la salvaguardia del patrimonio público. Ya también una primera discusión, se tiene entonces que programar también lo que tiene que ver con la consulta pública, y para dejar también estas leyes en ese banco de datos que usted manifestaba. Y pues por supuesto, hay una ley que nosotros queremos introducir este año, que es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, también que es una ley que existe, en otros países también se ha dado, pero que debemos nosotros buscar la manera de cómo pudiéramos aplicarla en el país, y que tiene que ver con temas bien en detalle, pero ya a las instituciones, empresas, y que tiene su aplicabilidad, ¿no? Y que tenemos nosotros que darle la forma a la misma. Y pues por supuesto, dentro de la comisión, entran ya en discusiones, discusiones como el tema de las empresas básicas del Estado, hechos de corrupción bastante notables, que estaremos nosotros pues exponiendo en su momento, tanto en la plenaria como en la propia comisión, pero sin duda alguna, desde esta comisión permanente, pues la idea de impulsar estas leyes que ya están en su primera discusión, de que pudiéramos nosotros culminarla en este periodo de esta directiva, de esta Asamblea Nacional, y pues por supuesto, otras que tengan a bien que tengamos, que tengan también algunos diputados, algunos compañeros, de hacer una exposición de la misma que pudiéramos nosotros introducir a lo largo de este año. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, Por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV